Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Slaturkoglu no pudo soportarlo y confesó todo. La hermosa actriz Slaturkoglu, que interpreta un papel en la serie Cranberry Sherbet, que ahora se proyecta en show televisión, hizo declaraciones sinceras en su entrevista. Dijo tales palabras que estas palabras pertenecen a alguien que sabe cómo criticarse a sí mismo, y creo que no todos pueden criticarse a sí mismos fácilmente. Parece que la señora Sila no tiene un problema de confianza en sí misma. Seguro que tiene mucha confianza. Espero que aparezca en mejores proyectos como dijo Slaturkoglu, que brilló tras su papel en la serie diaria Emanet de Canal 7, es una de las actrices más notables del último periodo. Slaturkoglu, quien dejó la serie Emanet de manera occidentada, y estuvo en el caso con el productor, concedió una entrevista. Slaturkoglu, quien se hizo un nombre por su belleza y su exitosa actuación, hizo declaraciones sinceras sobre sí misma. Hermosa actriz Slaturkoglu, ¿cómo evaluaría su desempeño en términos de su profesión? Dio la siguiente respuesta a la pregunta. Estoy al comienzo de un viaje interminable. Experimento y aprendo algo nuevo en cada personaje y sigo mi camino. Creo que puedo lograr cosas buenas gracias a mi conciencia y determinación. Sila realmente desarrolló su actuación con la serie Emanet. En otras palabras, se desarrolló trabajando con su pareja. Dado que esta persona, Jalil y Brahim Seyan, trabajaron juntos, creo que Jalil le agregó mucho. ¿Crees que contribuyó al desarrollo de la actuación de Jalil Sila? Escribe tus pensamientos al respecto en tus comentarios. Adiós.